La impermeabilización ha sido un sistema constructivo que se ha empleado a lo largo de los años para impedir que el agua del exterior penetre en nuestras viviendas. Como todo sistema constructivo, ha evolucionado a lo largo de los años. Hemos pasado de los sistemas de impermeabilización en caliente, en los cuales se empleaba una batea o tambor para calentar el asfalto a los sistemas en frío y posteriormente a los sistemas prefabricados. Los mantos autoadhesivos son mantos prefabricados que no requieren soplete, son de gran adherencia y se pueden aplicar directamente en el sitio de la obra. Simplemente consisten en una película protectora, la cual se retira y se adhiere directamente a nuestra placa o a nuestra superficie. Estos tipos de mantos pueden trabajar o pueden ser instalados en diferentes materiales, láminas de fibrocemento, en placas de concreto e incluso láminas metálicas. Los pasos de instalación de nuestros mantos autoadhesivos llevan una secuencia sencilla, que si la cumplimos de forma correcta, vamos a tener un producto de larga duración. El primer paso es la limpieza de nuestra superficie, la cual debe estar libre de grasas, libre de polvo. La imprimación se realiza con emulsión asfáltica 1 a 2, es decir, una parte del producto por dos partes de agua. Aplicamos sobre nuestra superficie con brocha o rodillo, dejamos secar entre dos a cuatro horas. Una vez nuestra superficie esté seca, procedemos a la aplicación de nuestro manto autoadhesivo. Retiramos la película protectora en polietileno siliconado y aplicamos directamente sobre nuestra superficie a presión, ya sea aplicándola directamente con la mano o con un rodillo de caucho, lo cual nos va a permitir uniformizar la presión sobre toda la superficie intervenida, teniendo especial cuidado en los traslapos entre manto y manto, los cuales mínimo deben ser de 10 centímetros. Finalmente, nuestros mantos autoadhesivos nos van a permitir tener un sistema de fácil aplicación, flexible y lo más importante, que está al alcance de todos. ¿Qué es el sistema de aplicación? No. No.